En la hojarasca pastelería y panadería, con más de 50 años en el mismo sitio y administrado por la familia Cervantes, dueños del lugar, usted encuentra toda clase de delicioso pan mexicano. Pasteles para toda ocasión, ricos churros, conchas, marranitos y galletas hojarascas y mucho más. Durante todos estos años, los reyes del sabor. Ven y disfruta del delicioso pan de muerto. Estamos abiertos todos los días de 6 de la mañana a 9 de la noche.